Ya es noticia la inauguración de la estación de trenes Manuel Belgrano, por eso hoy le traemos este informe. Carlos, ya hemos estado en otra oportunidad junto a vos en este lugar, pero hoy te invitamos para que nos des tu opinión de la restauración de la estación. Sí, hemos estado no hace mucho tiempo, realmente la estación Belgrano, la hermosa arquitectura de la estación Belgrano estaba en un estado de abandono y de deterioro. Yo llegaba acá, todo suyo, me daba a mí porque donde yo veo el desaseo, donde veo, me deprime. Bueno, la recuperación del ferrocarril es muy importante para el barrio. Hace treinta y pico de años que el edificio estaba abandonado. ¿Cómo pueden desperdiciar a diez cuadros del centro un lugar como este? Pero sin embargo hoy nos encontramos gratamente sorprendidos. Una estación Belgrano remozada, totalmente conectada con la vivencia de la ciudad. No solamente el movimiento humano que esto ha recibido, sino el bien estético que se ha logrado recuperar. Bueno, la verdad que es bárbaro porque yo vivo de Analta, Córdoba, ya hace 47 años que vivo y la verdad que muy sorprendido. Muy lindo, espero que funcione. Bueno, nosotros no somos gente del barrio, pero vivimos en el barrio porque tenemos una oficina, somos profesionales. Y desde ese punto de vista lo consideramos realmente muy oportuno y nos lamentamos mucho tiempo de que eso estuviera abandonado. Además han hecho una cosa linda, digna. Impresionante, es muy lindo. Yo quiero, bueno, ahora vivir la experiencia con mi hija para ver que disfruta de este modesto, algo renovado, alguna inversión, al fin, algo único, digamos, realmente algo único. Este lugar se ha renovado, esto es lo que necesitaba Córdoba. Esto le da un empuje, después esto estaba así como en secreto, algo que estaba descuidado. Me parece muy bien, después mire, mire qué facha que tiene. Con respecto al barrio es una obra monumental, haber recuperado algo que es tan importante para la ciudad. Y en lo comercial a nosotros, bueno, no nos ha favorecido ni afectado mucho porque son dos clientes diferentes. Nosotros somos hotel y restauran. Pero es muy lindo lo que han hecho y es importante. Nunca vi el tren antes, nunca viajé en el tren, tengo 20 años, casi 20 años. Y lo que estoy viendo es que está muy linda la estructura. Al servicio no lo conozco, recién me estoy informando mediante el folleto que me han dado. Y para utilizar el servicio como por primera vez me parece bien, como para ver cómo funciona. No, a él le gusta porque tenemos movimiento y no tenemos colectivo para irnos al Iper, ¿viste? Para venir para acá, gente que le gusta. Y bueno, le gusta pasear a la sierra. Estoy conociendo recién, estoy preguntando porque quería llevar a los chicos de Jardín de Infantes que no conocen, que nunca tuvieron la oportunidad de viajar en tren. Y para mí es tan significativo porque me recuerda a mi infancia, que hace bastante tiempo, donde se utilizaban muchísimo los trenes. Estoy viendo y dije, esto está hermoso, quería ver qué más estoy conociendo. Bueno, más que nada hemos venido para que ella conozca lo que es el tren, que acá en Córdoba es casi novedoso. Y bueno, ella lo ha visto nada más en dibujitos, en la tele, pero acá está la posibilidad de verlo realmente. Además han hecho una cosa linda, digna, porque le favorece al barrio porque lo vincula, digamos, con los demás sectores de la ciudad. O sea, y favorece a la gente que vive lejos para poder acceder al centro, porque acá estamos a un pasito del centro. Así que creo que es una obra realmente positiva. Más allá de la intencionalidad que haya tenido quien lo hizo, ¿no es cierto? A mí me parece que esto es política, que esto cuando se termine, esto porque es acá nomás. Porque para allá, por ejemplo, para la terminal, no está la vía hecha. No va el tren hasta la terminal. Así que yo no creo que esto se vaya a seguir más. Esto va a quedar así como está. Porque esto es política. Esto se ha hecho en un tiempo electoral y todos lo sabemos. En la influencia, por supuesto, que va a tener el barrio, está teniendo un desarrollo muy importante arquitectónico y va a tener un mayor desarrollo con esta obra, que es una obra de primerísimo nivel. De muy buen nivel, está muy bien hecho. Y eso es independiente si el ferrocarril funciona o no, al cual todavía no está funcionando. Pero ni conocemos bien los horarios en que está andando. ¿Qué tal el viaje en el tren? Muy bueno, muy lindo. La verdad es muy lindo. ¿Qué tal el viaje en el tren? Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, la verdad. Tranquilo, así robonito, está bueno. ¿Y ya habían viajado en tren alguna vez? Primera vez. Primera vez. Salimos de una evaluación y no vinimos a probar el tren. ¿Qué tal el viaje? Bastante bueno, bastante bueno. Creo que tampoco lo tendrían que haber sacado nunca. Tanto como esto, como los tranvías y seguir renovándose. ¿Qué decís? ¿La gente está cuidando? La gente está cuidando. Por el momento sí, mientras el tren salga. Pasa que es una novedad para algunos que lo conocimos en algún momento y para otros no. Pero igual el asombro no es solamente la gente que va dentro, sino la gente que lo ve por fuera. Voy atravesando valles Voy parando en el barril Voy fijando mil detalles Voy camino a Camagüey Y entonces ahora usted está, mire qué hermoso que es esto. Mire qué panorama. Yo todos los días estoy acá, a la mañana me siento. Venir acá es renovarme de nuevo. Lindo, que siga avanzando todo esto, ¿no es cierto? Lo que era antes, lo que es ahora y bueno, esperemos que siga así. Y bueno, por ahora esta primera parte, bueno, es un paseo corto, pero ojalá que se pueda hacer el servicio más grande que lo pueda usar más gente. Me parece que sería más útil si de acá a un tiempo volviera a todo el país el tren, porque el tren sirve para descongestionar un poco todo el problema de rutas que tenemos y hace falta que vuelva. Chicos, ¿viñeron a probar el tren? Sí. ¿Y ya subieron o todavía no? No, todavía no. ¿Y están contentos? La primera vez. La primera vez subimos el tren. ¿Y están contentos con poder probarlo? Sí, es lindo el tren. Realmente nos ubicamos a la altura de las importantes ciudades del mundo que no reniegan de su patrimonio. Por eso, te repito Romina, estoy gratamente sorprendida. Hoy, a bordo del encanto, hoy, soñando al porvenir, soñando al porvenir, soñando al porvenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!